Amigos bienvenidos a Cojo de Noche número 144 Hoy hablaremos de Bob Esponja Gay, de la torta de pistola, de los hermanos Pancardo y de la importancia de Nelson Mandela en el Upper High Correla, Nelson Mandela No se dice Prieto, se dice Café Pérez, hashtag todos somos Café Pérez Amigos pues estamos en pleno mes del orgullo, sabían que junio es el mes del orgullo Ahí para toda la comunidad que nos mira, pues espero que estén teniendo un buen mes encerrados en su casa Este, que estén muy orgullosos todos, los que están en el orgullo, sean orgullosos Pues fíjense que resulta que se especula que Bob Esponja es gay Esto debido a un tweet de Nickelodeon en el cual dicen que, pues todos los miembros de la comunidad y ponen la foto de Bob Esponja y otros dos personajes de sus series, pero el más importante es Bob Esponja Entonces se especula que es gay Miren ya se aclaró que no es gay, de hecho su creador dijo en su momento que era asexual pero si es miembro de la comunidad, si apoya a los gays No hace falta ser gay para apoyar a los gays, con esto Bob Esponja se une a la lista de personajes Famosos que la gente cree que son gays aunque no lo son, o quien sabe, como Alejandro Fernández Fernando Colunga y el cojo feliz De hecho, uno de los tres si es gay, averíguelo, averíguelo ustedes después Si un día se encuentran los tres, no sabemos que va a pasar, van a decir Mejor me callo porque soy yo De los tres van a saber que soy yo el tercero Pero uno de los tres si se ha metido cosas, averíguelo el cual, ¿no? O sea, sea un hamster o un bastón, no sabemos cuál de los tres Ya Pero a ver, vamos a ver la lista de razones por las cuales podemos pensar que Bob Esponja es gay Para empezar, vive en una piña y la piña es para la niña, ¿no? Ahí ya podríamos empezar a decir Oye, Bob Esponja, búscate una fruta más masculina Es el mayor fan de Sireno Man, o sea, ese es nombre de draga Soy Sireno Man, papá O sea, es nombre de draga, güey La estrella del show no usa playera ¿Se dan cuenta? Bob Esponja es el estelar, pero la estrella es Patricio, güey Hay que ir en otra playera Le encanta saludar al narizón, eso es súper, súper gay ¿Han visto la nariz de Calamardo? Hay hombres que no llenan una nariz de Calamardo Bob Esponja tiene ojos claros, como Chumel Y Chumel sabemos, ¿no? También Ahí Los que tienen ojos claros casi siempre son gays Su vecino se apellida Tentaculos Yo no viviría al lado de un señor que se apellide así Y para acabar, todos sus amigos son mariscos Es súper gay Bob Esponja Pero ya me pone a dudar de todas las demás caricaturas del mundo O sea, ya no sé en qué confiar ¿Qué tal que por estrategia mercadológica que están haciendo las empresas? Ahora resulta que todas las caricaturas en las que yo creí Resulta que son gays, ¿no? ¿Qué tal que los padrinos mágicos no eran padrinos y eran sugar daddies? Y por eso, te deseo un iPhone y le dan un iPhone porque se lo están cogiendo Es que si analizamos varias caricaturas se pone rara la cosa A ver, Goku nunca estaba con su esposa por ir con hombres más musculosos que él a revolcarse Goku cada temporada regresa con el pelo de otro color O sea, eso es súper de Draga O de Chucho Chucho también regresa así Pero sí llega así de que ahora soy su súper saiyajina diosa, perras ¿Sabes? O sea, sí soy su pinche diosa Y su debilidad es que le agarre la cola Eso es súper gay, güey Súper gay, Goku Perdóname ¿Podrías entrar? Ay, 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 ya me rindo Ay, ya, ya, ya No, es que es agarante ¡Ay! Si usted es padre de familia y quiere prohibirle Bob Esponja a sus hijos por temor a que se vuelvan gays Déjeme informarle que no influye en las caricaturas Usted creció viendo esto, ¿sí? El conejo Bugs Bunny besando a Elmer Gruñón Y no se volvió gay, ¿o sí? O no le excita a los conejos, ¿o sí? Así como de que llegas a una, a la marquesa, ¿no? Ese de, ¿por qué cuando hay conejos se me para? No sé Estoy muy confundido De cualquier caricatura se puede dudar El coyote quiere agarrar al correcaminos pero nunca supimos para qué O sea, porque pues comida sí pudo haber pedido por Acme, ¿no? Por Acme Eats o algo así Si podía pedir un misil que no te lleven unas tortas O sea, a lo mejor quería agarrar al correcaminos Y qué decir de Silvestre que quería tener el pajarito en la boca Se supone que este tipo de acciones como la de Nickelodeon Las hacen para que las personas se sientan reflejadas en los contenidos que consumen, ¿no? Es una manera de representarlos, de que se sientan incluidos, ¿no? Y de sacar dinero, ¿no? O sea, porque dices, sí, ya, ahora estás aquí, dame tu dinero, ¿no? Ya viste que es gay, dame tu dinero, gay Y le pagas ahí con una sorjuana Chiste histórico Si de verdad quieren ser incluyentes porque ya incluyen a personas afrodescendientes Ya incluyen a gays Deberían incluir a personas con discapacidad No hay caricaturas de personas con discapacidad Estaría bien chido, ¿no? Que hicieran la versión de los supercampeones en silla de ruedas Que, pues bueno, duraría un poquito más de lo que ya duran los partidos de los supercampeones Es como, Oliver, ya se me cansaron las manos ¿Te imaginas que en un futuro las caricaturas salgan del closet de la discapacidad? ¿No? Que se diga, wey, resulta que Batman, una pierna siempre fue prótesis Todos, ah, nomás, salió del closet de la discapacidad Dexter era muy inteligente porque era autista Bueno, eso sí es cierto, ¿no? Eso sí debe ser Sí funciona así Que un día hicieran, si ya hay superperro Hay superman perro Hicieron antes superman perro que superparapléjico Eso está muy culero Ojalá hicieran la caricatura de superparapléjico Cuya debilidad es él mismo Y sus terminales nerviosas Como, ah, estoy superpodroso pero no me puedo mover ¿De qué me sirve estar superacostado? Soy como un metapod Mi habilidad es endurecerme Lo que sí es que nunca van a hacer la caricatura incluyente de los ciegos O sea, nunca van a hacer una en la que digan Lo que sí es que nunca va a haber una caricatura de incluir a los ciegos O sea, no van a hacer una caricatura de ciegos porque pues no la verían Me imagino a los ejecutivos así de Oigan, está bien raro el rating porque O sea, sí está prendida la tele pero no nos están viendo No sé qué pasa Tenemos más rating en el radio con la caricatura de los ciegos Que en la televisión Hay que hacerlo podcast mejor porque no Nadie lo está viendo Es que sí está bien feo, güey La única caricatura en silla de ruedas que hay Es clarita y la tiran O sea ¡Se le ha metido el demonio! Es como, sí, era la única niña pero a la chingada, vámonos Cámere, chucho A ver si era súper clarita No, no era súper clarita Amigos, ¿qué es lo más extraño que han metido a un bolillo? No contesten esa cosa Lo segundo más extraño que han metido a un bolillo Plátano Plátano, torta de plátano Eso es muy de pobre Gracias, hermana, por evidenciarnos ¿De qué es lo más raro que te has hecho una torta en algún momento? Cajeta De cajeta Torta de cajeta ¿Tú? De rancheritos De rancheritos Bueno Pues un sujeto Yo, bueno, yo Hasta En mi familia una vez hicieron torta de gelatina Imagínense Gelatina, güey No, era gelatina de agua O sea, sí, literalmente una torta de gelatina Quisiera que lo de la torta de gelatina fuera un chiste Pero no, es true story Para ti, papá, que comiste torta de gelatina True story significa historia verdadera Este Pero sí O sea, torta de lo que hubiera del día anterior De moronga Hicimos un día De chicharrón en salsa verde De cualquier cosa Pero nunca superamos A este sujeto Que la terminal de autobuses norte De la Ciudad de México Lo detuvieron Con Un bolillo Con Una pistola Adentro ¿Qué? Una torta de pistola Nunca lo había visto, güey Eso quiere decir que posiblemente En estos días Veamos la nota de Pues un ratero Que intentó robar Un lugar con un tamal Así de Ah, chingay, mi pistola ¿Dónde está mi pistola? Si aquí está este tamal ¿Dónde está mi pistola? Tengo que hablar con mi hermano Yo creo que este sujeto Intentó pasar la pistola en el bolillo Porque, pues, en el cine funciona, ¿no? Que metes algo en un bolillo Y no se dan cuenta Como, o sea, si ya llevas Tu torta de pollo rostizado No lo notan Y dijo, güey Igual la pistola No se van a dar cuenta Me lo imagino así de que Ah, caray, oficial Estos torteros, ¿eh? Cuando dicen que la cubana Trae de todo De verdad Trae de todo, ¿eh? O sea Una pistola Oigan, no se vayan a comer Esta torta Porque se les puede Revolver el estómago, ¿no? No, hombre, oficial Hubiera visto lo que traía en un baguette O sea, traíamos, ¿verdad? Una pistolota No, no, no Tranquilo, oficial Es que estoy yendo al nutriólogo Y, pues, me dijo que tenía que comer más hierro Entonces es Es parte de una dieta Para estar bien Es que esta torta de pistola Me mata el hambre ¿A dónde me lleva? Perdón ¿Sí? ¿Tengo derecho a una llamada? ¿No? ¿Por mamón? Ok, ya Ya me voy Así de Oficial Hay veces que el bolillo se pone tan duro Que es más peligroso que la pistola O sea, en dos días Ese bolillo podría matar más personas Que esa pistola Oigan Qué indignante que sucedan estas cosas Ni un pesito de mayonesa le pusieron a esa pobre torta O sea Si haces close-up Y te pones a fijarte bien Mira, puedes ver Que cuando le estaban quitando el migajón Le hicieron un hoyo al bolillo Hay que ser muy pendejo para que te pase eso Te sientes muy mal Se le sale el guisado a la torta Si o no se siente bien culero Y dices Ah, vale madre ¿Por qué le quité tanto migajón? Lo chistoso es que le podría decir a la policía Oiga, oficial Es que me salía más barato hacer la torta De pistola que de aguacate Está bien caro el aguacate O sea El manojo de pistola Está más barato que el manojo de aguacate Miren, aquí la verdadera pregunta es ¿Cuántos bolillos compró Cuando fue a la panadería A comprar su pan para su torta de pistola? Porque miren Vamos a ver al sujeto Tiene cara de que se comió el migajón Cuando estaba preparando la torta de pistola Así de Bueno, sí me voy a llevar mi pistola Pero el migajoncito Venga hacia para acá No, o sea, sí Sí, sí Lo chopeó en un café Se dan cuenta de que el bolillo Tiene el tamaño perfecto para meter cualquier cosa O sea, mira Tú le puedes poner un tamal Y queda perfecto Le pones una rebanada de jamón Y queda perfecto Incluso los guisados de ayer No sé cómo le hace el pan Para saber que sobró exactamente Esa cantidad de chicharrón En salsa verde Dices, güey Cómo lo calcularon Quién se puso de acuerdo Con quién Mi mamá Con el panadero O qué pasó aquí Y ahora Hasta le cabe una pistola al pan O sea Es de tamaño ahí perfecto Es como una vagina Que Así son las vaginas Mira, le cabe perfectamente un dedo Luego un pene O luego un dildo O luego la cabeza de un niño O sea Le cabe cualquier cosa Un día míranse A ver si cabe sombría en un bolillo Y a ver qué sucede O sea Como A ver si caben ¿Saben qué está cagado de este señor? Que trae el remedio y la enfermedad O sea Te puede asaltar Y darte un pan pa'l susto Al mismo tiempo El mismo sujeto Cámbiale chucho Gracias Ahora amigos Pues Hablando de gente extraña Fíjense que Recientemente Se han puesto de moda Un par de hermanos Que son conferencistas Y que dan consejos en YouTube Y mucho más ahora En TikTok Y se han hecho virales Se han hecho tendencia En serio Véanlo Este es el primero Si te han dicho que tu ex Anda hablando mal de ti Significa que Que está bien ardido Y que no ha podido superarte Qué gran derroche de cultura De estas personas Increíble Qué bueno que nos Den estos consejos Que nadie Nadie esperaba De verdad Es muy Muy bueno Que aporten esto A la sociedad ¿Se han dado cuenta De que cualquier pendejo Puede ser conferencista? ¿Qué tal? Muy buenos días Buenos días a todos ¿Ya desayunaron? ¿Ya está todo bien? Este Pues bueno Como ya les dijo O sea nada más Tantito te sientes mal Y ay sí Yo salí adelante Y no sé qué Pero hay pinches hermanos ridículos Siento que esos hermanos Siguen durmiendo en literas ¿Sabes? Esos hermanos tienen cara De que se suben a un coche Y dicen Pido ventana ¿Sabes? Tienen cara Tienen cara que son así Tienen cara que los reyes Les tenían que traer Los mismos juguetes Para que no se pelearan Así de pendejos se ven Como que tienen También tienen un vecino Que se llama Tentaculos ¿No sienten? Como que sí Es increíble Que este par de caballeros Tengan casi un millón De suscriptores Bueno de seguidores En TikTok Porque sus consejos Son pues nada obvios Como este Si te dejan visto Y después te habla ¿Significa qué? Pues que medio le importes O tal vez estaba muy ocupado O ocupada Eso es Eso es Eso es Gracias Qué bueno que Pues hagan este video Se necesitaban dos personas Para explicarnos Esa situación Que Si No te contesta en el momento Y te contesta después Le importas O no le importas Muchas gracias Por haber subido ese TikTok Hermanos Pancardo De verdad dan ganas De ir a su conferencia ¿No? Porque mejoran mi vida O no la mejoran No sabemos Es Es una filosofía Que tienen ellos De O le importas O no le importas O te sirvió O no te sirvió Si tu mujer O tu novia Te llega a ser infiel Nunca la vas a cachar Las mujeres Son muy inteligentes Siento que no hay consejo En eso Es como Pues si ella te es infiel Pues ya te chingaste Porque no la vas a descubrir Y es como A chale ¿Y ahora qué hago? O sea nada más le pido Que se bañe ¿O qué? O sea que ¿Qué puedo hacer? Los videos Que tienen más éxito De este par de sujetos Son aquellos En los cuales Le dan consejos A las mujeres Sobre cómo deben ser Para gustarnos A los hombres ¿Sí? Por ejemplo Este En el cual Empieza con Uno de ellos Sosteniendo Un ave disecada Si quieres ser Atractiva Para un hombre Tienes ¿Qué? Primero Tienes que respetarte A ti misma Muchísimo Es decir No caer Ni a la primera Ni a la segunda Ni a la tercera vez Porque cuando un hombre Obtiene algo rápido Rápido se va ¿Se van a dar cuenta Que nos gusta Coger ¿Para qué Les revelan El secreto? Van a descubrir Que ellas También pueden Tener sexo Y ser felices Y disfrutar De su sexualidad Sin necesidad De ningún tipo De compromiso No sé Si tomar en serio A estos sujetos Que estás Sosteniendo Un ave de vidrio Para dar un consejo ¿Sabes? Es como Si quieres ser atractivo Para una mujer No sostengas Un ave de vidrio Mujeres Se trata De que nos gusten A nosotros No se trata De que sean felices Ustedes Háganle caso A estos sujetos O sea Les están diciendo Los hermanos Pancardo Claramente tienen Autoridad moral Para pedirnos cosas ¿No? Para decirle a las mujeres Cómo deben comportarse Y por último Esta joya De cómo ponerlas nerviosas Tres tips Para ponerla nerviosa De repente Quédatele mirando Fijamente Con mucha atención Así Tip número dos Tócala Pero suavecito Que no sea hostigoso Como que de repente Le agarras el brazo Le agarras el hombro Le agarras la manita Pero suave Y tip número tres Dile algo al oído Susúrrale algo Creo que les faltó aclarar Que para que funcione Este tutorial Hay que conocer a la mujer Porque De otro modo Es un tutorial De cómo ser denunciado Por acoso O sea Si tócala Tócala Quédatele viendo Dile algo al oído Güey Son cosas que te pasan En el camión No lo hagas No sigan el consejo ¿Qué sigue? Tips para ponerlas nerviosas Síguela hasta su casa Camina atrás de ella En un lugar oscuro Salúdala cuando se esté bañando O sea ¿Qué pinche clase de consejos Son esos güey? Así Hola Y ella ¿Cómo entraste pendejo? Ya me pusiste nerviosa ¿Viste el tutorial o cómo? Con justa razón Se les ha tachado De machistas Por dar Instrucciones a las mujeres De cómo deben ser Pero miren Yo hago un programa Con un güey Que le dicen El misogidios Y pues No tengo cara Para criticarlos Así que chucho ¿Cómo ven estos Pendejos machistas? Pinches machistas De mierda Y que chique su madre El tío Robert Pues miren No sé cómo es posible Que este par de sujetos Tengan un millón de seguidores Pero Pues yo no tengo tantos Seguidores en TikTok Así que voy a copiar Su estrategia Si te estás comiendo Un mango Y te ensucias Significa que Estás bien pendejo O el mango Estaba muy bueno Si eres un adulto Cercando a los 40 años Y tienes rayitos Güero Significa que Eres un chaburuco Que no supera Que ya perdió su juventud O eres un saiyajín Si un día el arroz Te sabe a quemado Significa que Significa que Se te quemó el arroz Y para eso sirves Pinche mujer Aprende a cocinar Para que nos gustes Bob Esponja Bob Esponja Si hacía Un arcoiris gay ¿No? ¿Imaginación era? ¿Sí? ¿Imaginas? ¿Imaginación Y un arcoiris? Eso es súper gay No imaginen Eso es gay Imaginar Imaginar es gay Dicho Bob Esponja Imaginar es gay Ahora gracias a ti Y eso es todo Lo que preparamos Esta semana Para todos ustedes Se acabó el programa Pero estamos listos Para recibir la semana Con mucho contenido El martes Laura Feliz Los jueves sale El patrocínanos En el canal Del Tío Robert Los sábados Sale en mi canal Dependiendo de El nivel que sean Sale en el De los miembros Ahí lo pueden checar En la pestaña de social Únanse Únanse Háganse miembros De este canal Patrocinen este contenido Si es que les gusta Muchísimas gracias Nos vemos la siguiente semana Y de una vez Les puedo ir adelantando Que se acerca De nuevo El show Live Streaming De El Tío Robert Y el Cojo Feliz El próximo 4 de julio Así es que aparten Aparten su lanita Porque les tenemos Muchas muchas sorpresas Si Si va a tener que ver Con lo que se celebra El 4 de julio Pero muy al estilo De El Cojo Feliz Y el Tío Robert Nos vemos la siguiente semana Cuídense Bye ¿Cucú? ¿No te metes conmigo Cucú? Con su cola Ah, ¿no te metes con mi cucú? Yo que dije Por Cucú Y gocú así como Ay, no te metes con mi cucú Estoy para allá Piccara No te metes con mi cucú Agarra el cucú Hermano Pancardo No te metas con mi cucú Yo hago lo que yo quiera Atentamente Una mujer Feminista